En otro tema, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal reenvió para el jueves 13 el conocimiento de la medida de coerción a cinco implicados en el asalto a la cárcel de Najayo, mientras que el Ministerio Público pedirá tres mesas de prisión preventiva. Claudia Rodríguez nos cuenta que el abogado de Alexander Cuello, alias El Brujo, dijo que su cliente solo santiguó la ametralladora UCI utilizada en el asalto. Vamos a ver. El juez Jorge Brown, de Atención Permanente de la Jurisdicción de San Cristóbal, tomó la decisión de reenviar la audiencia para el jueves, para que la barra de la defensa se documente. Los acusados son Ricardo Monerot, Luigi Rodríguez, Miguel Núñez del Cojo, Alexander Cuello, El Brujo y Alfredo Williams, El Zapatero. El abogado del Brujo dijo que su cliente solo santiguó la UCI utilizada en el hecho ocurrido el pasado 24 de octubre. Un tipo que tiene un altar que todo el mundo lo conoce, altamente conocido en la comunidad, a él se le llevó un arma, una UCI, para que la santiguara en sus procesos rituales y eso fue lo que hizo. Él no sabe con qué se va a utilizar esa arma, ni mucho menos. Un cliente que fue a su altar, al día santiguar esa arma. En tanto que el representante del Zapatero aseguró que éste desconocía para qué era utilizada la prótesis que le arregló al cojo, donde las autoridades indicaron fueron introducidas las armas. En su gran mayoría no están todos los que son, ni son todos los que están aquí básicamente. Hay muy pocos de ellos que tienen responsabilidades. Pero el Ministerio Público manifestó que hay fuertes indicios que los responsabilizan del hecho donde perdieron la vida seis personas, dos de ellos agentes penitenciarios. Ustedes han podido ver, tenemos la prótesis en la cual ellos penetraron con las armas, tenemos la UCI, tenemos los cuatro imputados para el día de hoy y siguen las investigaciones y van muy avanzadas. Por el caso guardan prisión otros acusados, mientras que las autoridades activan la localización de cuatro personas, entre estas una mujer, Claudia Rodríguez, NCDN. Gracias. 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 Gracias.